Tienes que humillarme a partir Recuerdo de angúlcea y océano que pueda sentir No es un sol que siga rendido a sus pies Buscando la forma de amar sin temor a verte No quiero que me vengan a llorar No quiero que me vengan a vivir No quiero más, no hay más Quiero arrastrar a vivir No quiero que me vengan a subir Te quiero dejar de sentir No quiero más, no hay más Quiero arrastrar a vivir No quiero dejar que se sienta la dueña de mí Quiero encontrar una nueva razón de vivir No quiero engañar, no soy mi corazón Quiero señor cien de lo que se sienta la dueña de mi corazón No quiero que me vengan a subir No quiero que me vengan a subir No quiero, quiero ensinarme en su piel Me quiero, me quiero sentir No quiero más, porque más quiero abrazarme en su piel No quiero, no quiero, me voy a llorar No quiero alejarme en su piel No quiero más, porque más quiero abrazarme en su piel No quiero, me voy a sentir más, porque más quiero abrazarme en su piel No quiero más, porque más quiero abrazarme en su piel No quiero, me voy a sentir más, porque más quiero Bueno, la siguiente canción ya va a terminar